Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Modo Carrera en Leeds United Tiene Hambre Hoy vamos a darle duro a este comienzo de Premier League Ahí tenemos temporada, venimos acá, entramos acá, tabla de posiciones Y venimos de un empate, nada más y nada menos que contra Everton Sí, exactamente, frente a Everton El, mira el Leicester, como en la vida real el Leicester también acá está fuerte Vamos a tener que resolver muchas cosas, principalmente va a haber que cerrar Cuál serían los 12, 13, 14, 15 jugadores a tener en cuenta Y hoy cerrar mercado de fichajes Recuerden para los que recién llegan en la descripción tienen todos los videos O la lista de reproducción de Modo Carrera Pero si ha sumado, Julián Álvarez, si ha sumado Sisoko y Herrera el mexicano Los últimos dos, Sisoko y Herrera a préstamo A Julián Álvarez lo hemos comprado y hoy vamos a salir de compra mínimo por dos jugadores El equipo arriba está muy bien de la mano de Rodrigo Hemos vendido a Banford y yo creo que si sumamos un nuevo mediocampista Klitsch, de 30 años, es uno de los jugadores que se va a despedir de este grupo Que en la realidad, él logró ascender a Premier League Pero acá en el juego necesitamos jugadores más rápidos, más potentes, más adrenalinico Para ir de la mano de la idea de Bielsa de poder ejercer presión con todos los jugadores Volvemos a central de plantillas, vamos a ir de hecho a chusmear esto Acá les quiero preguntar una cosa Yo acá solamente le he asignado, si por ejemplo, por ejemplo a Julián Álvarez Juliáncito, le he asignado un plan de desarrollo de delantero centro Esto lo tengo que replicar, ven ahí lo ven, delantero centro, 32 semanas Esto lo tengo que agregar uno por uno, pregunto o así estamos bien Necesito de sus mensajes Amigos, no vamos a ir con vueltas, hemos realizado una enorme búsqueda de jugadores Y yo siento que hay un jugador sudamericano que necesito que se sume al equipo Primero porque la rompe, segundo porque tiene un potencial terrible Y tercero porque es una de las promesas del continente Voy a ir en busca de alguien que nadie o muy pocos se lo esperan Y mucha gente de ese país quiere que yo vaya por ese jugador Y es nada más y nada menos que Gonzalo Plata Gonzalo Plata, a préstamo no te largan, vamos a ir a comprarte Gonzalo Plata, movimientos 4 hábiles, pie débil 3, 1 metro 78, 19 años, media 74 Es una bomba atómica, mirá acá Aceleración y sprint, miren lo que corre Es una bomba amigos, es una bomba De verdad el ecuatoriano y lo quiero conmigo Vamos a negociar compras, vamos a sentarnos a ver cuánto podemos choripanear A ver, a ver, a ver Atención, vamos a ofrecer transferencia Si piden 10, le ofrecemos 10 Si piden 10, le ofrecemos 10 Yo creo que por ahí estamos bien Es un jugador que me va a gustar de ambas bandas De un lado y del otro Vamos a ver en cuánto se plantan Editar cláusula, le vamos a poner 8% ¿Sí? 8% Pero le vamos a poner acá 10,500 10,550 Por la duda, viste que si se para, se va, te caga toda la semana Entonces, le damos el 8 pero le bajamos a 10,550 No sé por qué se me escaparon 50 lucas ahí Ya me quiero matar, eh A ver, Gonzalito, te necesitamos en el equipo Gonzalito, lo tenemos cerrado amigos Bien Gonzalito ¿Por qué es uno de los interesados Gonzalito? Que no tiene cara, pero tiene mucho futuro Porque nosotros tenemos volantes que pueden jugar de ambos lados ¿Sí? Y Gonzalo viene muy bien para esa situación Gonzalito, escuchame Cerremos todo lo que tenemos apalabrado, ¿te parece? Bienvenido Gonzalito Plata, hermano al equipo Tiene 17 años, aunque físicamente parece que tiene 47 Pero Gonzalito se suma al equipo Y acá va un poco la planificación que tengo en cuanto al equipo Rafinha juega solamente de MD o de más Bien Harrison Este es el que es jugado de un lado para el otro Bien Y ahora se viene a sumar Gonzalito Plata Que personalmente entiendo que va a ir en lugar del amigo Klich Se suspendieron las conversaciones por la oferta de préstamo Si yo no acepté de préstamo, hermano ¿Estás loco? Tres palitos, amigos Stuart, Dallas, tres palitos ¿Con ese precio? Con ese precio me traigo un pibe para jugar de tres Con otro precio es mío y me lo quedo Estamos bien Se cayó lo de Bamford Pero por Bamford van a venir Por Bamford van a venir ofertas Recuerden lo que les digo Se viene partido frente al Arsenal, eh Atención Bien, ahí está ¿Ves? Oferta de Bamford Bien Tres trescientos Y por Bamford me dan cuatro palos El Mainz Huracán Lanús O Defensa y Justicia Yo no tengo problema A ver, hermano Ahí seguimos con el entrenamiento Estamos bien de cara a lo que se viene, eh Primer partido frente a nuestra gente Y tenemos que dejar todo para ganar Mirá lo que es este equipo, hermano Mirá lo que es el equipo enfrente Por favor Simulamos partido Vamos a salir a cancha Te pido, por favor, Leeds Yo sé que el Leeds en este juego No tiene No tiene la potencia que tiene en la vida real Pero de a poquito, amigos Se la vamos a ir dando, eh Vamos, team Vamos, team, de verdad, eh Vamos, team Vamos Ojo porque de contra Ojo porque de contra Ojo porque de contra 60 minutos, eh Vamos a tener que entrar A los 75 Si esto no se resume, entramos, eh Vamos a dejar 10 minutos con un... No, entramos A ver, entramos Me confundí Uy, amigos Dejame de joder Dejame de joder Dejame de joder Dejame de joder Confiamos muchísimo en el potencial de Plata Es uno de los mejores jugadores del continente americano Y lo trajimos porque consideramos que nos va a ayudar mucho Hoy fue mi culpa Fue mi culpa Eh... No estuve a la altura con los cambios Para enfrentar este partido Los jugadores dieron el máximo Y no pudo ser Bueno, amigos, bueno Importantísima victoria Ahí lo vemos Importantísimo gol de Pepe Facilita la derrota del Leeds No estamos bien en la tabla Probablemente estemos en los últimos puestos A ver cómo venimos A ver cómo venimos A ver cómo venimos Con un punto Puesto número 14 Y un partido de más A ver Ofecta de transferencia 4.300 La verdad que acá voy a aceptar, eh Acá acepto cómo viene ¿Por qué? Y porque hay que ir en busca de algún otro jugador Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No importa La vamos a rebol... Ah, vos por qué Pará, pará, pará Pará Vamos a hacer esta de pase de un gol El equipo está muy bien Metimos una A Metimos una A Y estamos muy bien con el equipo, amigo Bien, amigos Atención, hay novedades Acá, bueno ¿Quién es el atacante más determinante del 2020? No sé dónde está Silvio Romero Klitsch al Wolfsburgo Bueno, bien Nos va a venir bien, amigos Nos va a venir muy bien Para poder salir en busca de otro mediocampista Que nos dé rodaje El consejo directivo de esos 4.3 Nos dio 3.3 para nosotros Amigos, amigos Se acaba de ir un mediocampista central ¿Sí? Tenemos varios Eh... Mediocampistas ahí Uno era Marco Antonio Recuerdan? Un valor de 5.500 Un jugador de media 72 de 20 años Este era uno Ursi es más cercano, amigos ¿Qué dicen ustedes? Ursi encima se adapta a DMC, DMI y DMD Amigos, amigos, amigos A ver Ursi Si no... No, como 15 palos No, no Empezar negociación con el club No, no No, quiero máximo 10 Ofrecer transferencia A ver qué onda A ver si pasa A ver si Sigue, sigue A ver si el facha Ursi Se viene a Leeds Que en realidad Ustedes saben que yo lo tengo que traer Porque tenemos un acuerdo de palabra Con el jugador Pero Andamos medio ¿Ya está? Ursi, querido Negociamos con vos Y te sumás Al equipo De la Premier League A Leeds United Tenemos Mediocampista Apalabrado Quien no haya visto La escena que yo tuve Con el jugador En la vida real Lo invito a que vea El capítulo Número 1 De modo carrera Donde él Me dijo Que se quería sumar Amigos A ver Sinceramente Ahora El equipo De a poquito Se va parando De otra forma A ver amigos No se que piensan ustedes Harrison está En nuestro jugador A préstamo Porque es jugador Del Manchester City Y Ursi Es nuestro Cuanto más rodaje Tenga Ursi Mejor valoración Va a tener Y por ahora Vamos a estar Jugando de esa forma A Ursi Mientras tanto Le vamos a asignar Si Vamos a guardar A Ursi Mientras tanto Le vamos a asignar Si, si, si Un plan De entrenamiento Bien picante Para levantar Ese tiro que tiene Que es bastante debilucho Donde estamos Donde estamos Donde estamos Donde estamos Ursi Acá está Me gusta este Tiro si pase Es por acá hermano Es por acá Es por acá Creador lateral Ahí estamos Estamos bien Con el guacho Ursi Hay que ganar El próximo partido Manchester United Manchester United Recuerden que Podemos jugar Contra el United Si Podemos jugar Frente al Crystal Palace Y ya ahí Podemos dejar Los últimos días Para que ustedes Decidan Que fichaje Ir por 7 millones De euros Que les parece Yo creo que es lo mejor Primeros 3 puntos Hay que ir en busca De los primeros 3 puntos De verdad Confío de verdad Agustín Ursi Ahí ya de titular Por la banda Confío a morir En el equipo Lo tenemos Ursi Gol de Ursi Claro Papu Claro Debut con gol En Old Trafford Este es el equipo Hermano Este es el equipo Yo creo que un gol Más tenemos que clavar Porque el United Uno nos puede llegar A mandar Ojo acá No me gusta un shoto 1 a 1 Gol de Martial Sabía Que esto iba a pasar Lo dije Y pimba Primeros 45 minutos Muy bueno Vamos a tomar el control El segundo tiempo Lo jugamos nosotros Uy mirá la sombra esta Por favor Que es esta sombra Chicos es injugable esto Amigos es injugable Es injugable esto Mirá lo que es esta sombra Hermano No veo un shoto Vamos Vierna fina querido Vamos team Lo merecíamos Íbamos 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 Y no lo podíamos clavar Hermano Vamos 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 No te lo puedo creer No te lo puedo creer No te lo puedo creer A ver amigos A ver Plata Héroe del día Frente al United No estábamos muy bien Y sin embargo Metió el sartenazo Cruzado con su pierna No había Y nos pudimos llevar un punto Nos queda un partido Acá por copa Donde vamos a salir A jugar Con un poquito de mix Entre titulares Y suplentes Si El equipo es este Que están viendo Yo siento que me falta Un MSO Que MSO Por medios de 10 Menos de 10 millones Podemos comprar Y el próximo capítulo Muestro las opciones Que ustedes me pusieron Y vamos en busca De esos resultados Si Vamos con simulación rápida A ver que onda El equipo Te pido Por favor Partido de copa Nos llevamos El 1 a 0 Y entró Roberts Por Rodrigo Y vacuno 7 millones Ponele 8 millones Que tenga Por donde vamos Los espero en los comentarios Próximo capítulo Compramos Un enganche Y mínimo Jugamos De cara a unos 10 O 12 partidos De liga Amigos Like Suscribirse Muchísimas gracias Por pasarse A Wanted Leeds Que venimos Como venimos Como venimos Como venimos A ver A ver A ver como venimos Puesto Bueno Bueno Lo necesito más que nunca No 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 No